Hola, buenas tardes. Soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de un autor, de Gabriel García Márquez, autor colombiano, nacido en Aracataca, 1927 y muerto en Ciudad de México en 2014. Hace poco hice una videoreseña de La mala hora, que es su tercera novela y la última que me faltaba por leer. Y he pensado que igual que hice un vídeo hablando de Roberto Bolaño y de mi canon personal, que podría hacer lo mismo con García Márquez, que es un escritor que tiene 10 novelas y 4 conjuntos de relatos. Si alguien me preguntara por dónde empezara a leer a García Márquez en el supuesto de que no hubiera leído nada, pues probablemente en vez de decirle que empezara por Cien años de soledad, que es su obra más conocida, le diría que empezase por aquí, por el coronel no tiene que él le escriba, una novela corta de 1961, que se lee en una hora y es una puerta de entrada al universo de García Márquez, muy importante. Yo es un libro que le tengo mucho aprecio, fue el primero que leí de él, lo leí con 20 años, en febrero de 1995. Era los exámenes de febrero de mi tercer año en la Facultad de Ciencias Físicas, el año que decidí dejar aquella carrera. Venía de un examen, lo había comprado unos meses antes y lo leí de una sentada y realmente me encantó. De hecho, esta no es la edición que tengo, o sea, yo creo que es posterior. Yo tenía una edición de Alianza Cien, que era unos libritos pequeños que valían 100 pesetas. En aquel momento me gustaba aquella edición, salí de prestar a alguien y desapareció. Y algún tiempo después, cuando me quedé sin ella, pues compré esta, que es una edición de kiosco, aunque tiene tapadura, que también está bastante bien. Este sería, no para mí el mejor libro de García Márquez, que sería Cien años de soledad, este. Pero yo creo que para empezar este está muy bien, este sería mi favorito. Cien años de soledad, lo he leído dos veces, este también lo he leído dos veces. Lo leí en esta edición. En esta edición de kiosco, que tengo dos, tengo esta y esta. A veces cuando tengo dos ediciones en el mismo libro me deshago de una por no ocupar espacio. Pero en este caso, estaba pasando unos días en casa de mis abuelos, el verano del 94. Y bueno, pues paseando por el pueblo, lo compraron ellos en un kiosco y bueno, es un recuerdo de mis abuelos. Así que no me puedo deshacer de él. Este lo leí en 2000... no, perdón, este lo leí en el 95, en febrero, un poquito después de leer 100 años de soledad. Había acabado los exámenes, que por cierto me salieron bastante mal. Y fueron ya al comienzo del fin de mi etapa en ciencias físicas. Y acabamos los exámenes, creo que fue un martes, y teníamos que volver a la facultad un lunes. Y yo estaba un poco mal en aquel momento. Empecé a leer este libro, lo leí en cuatro días frenéticos y me encantó. Y me di cuenta de que la vida, yo lo que quería era tener tiempo para leer, para escribir posiblemente. Pero mientras tuviera esto, mientras tuviera la literatura a mi lado, me di cuenta de que las cosas no iban a ir del todo mal. Y para mí es un libro realmente muy importante. Un libro donde se habla de la fundación mítica de un pueblo, de Macondo, con muchísimos personajes. En 2014 lo volví a leer, y es curioso por qué lo volví a leer. Porque unos pocos años antes, o unos meses antes, la presentación de un libro de un amigo, pues tiempo después de la presentación fuimos a tomar algo con otros amigos escritores, con los editores. Y el editor en aquel momento salió este tema de García Márquez y dijo que él de joven le encantó, 100 años de soledad, y que lo había intentado leer de mayor y se le había caído de las manos, diciendo que no era un gran escritor. Y decía, por ejemplo, que al lado de Richard Ford, que era mucho mejor Richard Ford. Yo Richard Ford me encanta, he leído casi todos sus libros, pero yo hacía tiempo que no leía García Márquez y yo no quería estar muy de acuerdo con lo que dijo. Y en el verano de 2014, unos meses después de que murió García Márquez, que murió en abril de 2014, volví a leer este libro de una sentada, me volvió a encantar. Es un libro maravilloso sobre la dignidad. Y leí otra vez Años de Soledad, en esta edición de la RAE, con Alfaguara, con sus notas, con comentarios, y me volvió a encantar. No se me cayó de las manos en ningún momento, de hecho para mí este es un libro clásico, que tiene un comienzo similar o del mismo nivel del Quijote de Cervantes, al nivel del ritmo de ser un relato recordable. Me parece un libro maravilloso. Y aquí a veces confundimos los editores, los escritores, el tener éxito con ser literatura de baja calidad. Es que a veces ocurre que libros que son buenos, que tienen calidad, venden, como por ejemplo ocurre con Bolaño o con García Márquez. Y eso no le quita valor, porque parece que hay un sector del mundo del libro que nos tiramos piedras o que nos toque el tejado, y si a alguien vende o a alguien le va bien, ya no es bueno. No se puede dar la circunstancia de que tenga calidad y se convierta en alguien de éxito. Lo cual yo creo que es una idea falsa, aunque muchas veces sabemos que la gente que tiene éxito no son ni de lejos los mejores escritores. Bueno, pues si hacemos un canon de cinco, ya van dos. El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad. El tercero, probablemente, yo creo que elegiría El otoño del patriarca. El otoño del patriarca fue la novela que García Márquez publicó después del gran éxito de 100 años de soledad, de 1967. Esta la sacó en 1975 y es una novela impresionante también, escrita en estado de gracia por García Márquez. Esta es la primera edición. Yo lo leí en la edición barata que estaba en casa de mis padres y, bueno, un día paseando por la cuesta de Moyano, que es un sitio de libros de segunda mano en Madrid, lo encontré por cinco euros. Vi que era la primera edición de marzo del 75 y lo quise tener. O sea, no son ediciones complicadas de encontrar, puesto que después del éxito de este año de soledad, imagino que esta editorial, que es Plaza y Janés, haría una primera edición de miles de ejemplares, por lo tanto no es un libro extraño encontrarlo, está nuevo. Yo lo leí en otra de ejemplar, pero bueno, lo tengo guardado en este, primera edición. Es sobre, bueno, la literatura clásica americana de dictadores. Me encantaba el juego de voces en el que se empieza a hablar en tercera persona del plural y cada capítulo acaba en una persona individualizada. Un libro muy bello también, El otoño del patriarca. Ya llevamos tres. Probablemente el cuarto yo creo que elegiría este. El amor en los tiempos del cólera de 1985. Hay gente que dice que aquí ya García Márquez estaba decayendo como escritor, que esto es un folletín, y no sé si es un folletín, pero realmente es un folletín muy afortunado, un libro muy bello, con alguna de las frases más redondas que conozco en la literatura. A mí este libro me sigue encantando. Y el quinto, pues podríamos meter quizás este, Crónica de una muerte anunciada, por la precisión narrativa de cómo encaja toda la historia, la tensión de adelantar información. De hecho, una cosa que se me olvidó comentar en la reseña de La Mala Hora es que empieza con un olor, empieza con unas almendras amargas, y el libro de la... O sea, Crónica de una muerte anunciada empieza con unas almendras amargas, y La Mala Hora empezaba con un olor que si lo voy a buscar, que el olor, en este caso, el que es el Padre Ángel, es el olor de los nardos bajo la lluvia. Vale, entonces ya llevamos cinco novelas, quizá he estado pensando si hacer un truco, de decir que podría haber metido, en vez de Crónica de una muerte anunciada, el libro de todos los cuentos completos. Claro, es un libro, pero en realidad son cuatro libros. De este, lo he estado revisando un poco, porque algunos no me acordaba. Ojos de perro azul, me parece un libro un tanto primerizo, de cuentos cuando García Márquez tenía 20 años o veintipocos. Los funerales de mamá grande, ya es un libro más serio, que está emparentado, como ya conté, con La Mala Hora, estilo Gémino, está bien. Luego el otro libro, La increíble y triste historia de la cándida heréndita y de la abuela desalmada, que esa casi es una novela corta, tiene cuentos también buenos. Doce cuentos peregrinos, me parece que ya puede bajar un poquito el nivel en algunos cuentos, pero sigue habiendo cuentos muy buenos. De hecho, hay algunos muy famosos aquí, como El verano feliz de la señora Forbes, o El rastro de tu sangre y la nieve, que es uno de sus cuentos más famosos. Es un libro también muy recomendable. ¿Qué me parece que puede ser un poco más flojo de García Márquez? Pues probablemente, a ver, está su primera novela, La hojarasca, que está escrita en 1955. Bueno, empieza a haber algo aquí ya, pero es un libro inferior a los grandes libros de García Márquez. La mala hora es un libro que no acaba de estar cerrado del todo, es un libro de transición entre el estilo gengueniano, que estoy diciendo seco de Codeno tiene quien le escriba, El desbordamiento de Cien años de soledad. Es una novela que está bien, sabe que le interesa a García Márquez. También está bien. Yo creo que la decadencia un poquito de García Márquez empieza aquí, en este libro, lo tengo por aquí, en este. El general en su laberinto, que empieza a hablar de los grandes próceres de la independencia americana, de Bolívar, de Sucre, y yo creo que es una novela distante, no acaba de coger la medida. Comparado con la novela anterior, que era El amor en los tiempos del cólera, con El otoño del patriarca, yo creo que esta es una novela inferior. Del amor de otros demonios, pues yo creo que también ya empieza a ser un García Márquez menor, que empieza a parecer que está retomando sus temas, un poquito ya agotado. Le pasa un poco lo mismo a este, A memoria de mil putas tristes, que ya está publicado en 2004. A García Márquez le encantaba una novela japonesa, a ver si que se llama La casa de las bellas durmientes, de Kawabata, si no recuerdo mal. Yo la he leído, esa novela, no la tengo aquí para mostrarla. Y es como que la quiere reescribir, o la quiere escribir él, y es un poco extraño. Este libro me lo dejó una compañera del colegio, por lo tanto yo no lo tenía, el colegio donde trabajo, y lo rescaté de una basura. Estaban los libros al lado de un contenedor de basura, y él los había dejado, pues alguien se los quería llevar, y yo me lo llevé, porque era una primera edición, y no lo tenía, y bueno, pues me lo quise llevar. ¿Qué más he leído de García Márquez? Pues he leído esto, por ejemplo, Vivir para Contarlo, en dos volúmenes, de kiosco también, pero de tapadura. Era una biografía interesante, de cuando trabajaba de periodista. Es curioso, porque a veces no todo es realismo, sino que juega incluso con el realismo mágico, al hablar de su vida. Está bien. Ya he hablado de todas las que eran sus novelas, y las que eran sus libros de cuentos, y esto ya este día, si estoy consultando la página de la Wikipedia, estos son sus memorias. Y luego aquí en la Wikipedia hace una distinción, está su obra periodística, y luego están los reportajes novelados. Habla de tres. El rato de un náufrago lo he leído, y me parece un gran libro, no sé si las de los cinco mejores, pero desde luego estas obras, que he dicho que son un poquito decadentes, ya el rato de un náufrago, que habla una historia real, de alguien que naufragó en el Mar Caribe, estaba muy bien. No he leído La aventura de Miguel Diting, clandestino en Chile, y no he leído Noticias de un secuestro, que me han dicho que es muy bueno. Quizá, claro, con la nomenclatura actual de la novela de no ficción, podríamos decir que estos libros, que los llaman la Wikipedia reportajes novelados, podrían ser novelas de no ficción, y por lo tanto, cuando yo he dicho que he leído todas las novelas de García Márquez, no era algo correcto. Pero bueno, entonces, en principio me llama la atención Noticias de un secuestro, y las aventuras de Miguel Diting, clandestino en Chile. Como ya he dicho, creo que el éxito de García Márquez, en ciertos círculos literarios, intelectuales, ha jugado en su contra, pero yo sigo pensando que es un gran escritor. Hay gente que dice que es un escritor de una sola novela, porque siempre tiene el mismo estilo, siempre tiene el mismo mundo ficcional, aunque evoluciona, desde un estilo más seco, un estilo más desbordado, más realismo mágico que practica él. Pero bueno, o sea, si tienes un mundo ficcional, y es el mundo de Macondo, y has escrito Cien años de soledad, que te he escrito el otoño del patriarca, es que ya eres un gran escritor, o un grandísimo escritor del siglo XX, por supuesto. Y a mí me sigue interesando, he releído dos libros, quizás relea algo más. En principio, este vídeo debería acabarse aquí, ha sido más corto que el de Bolaño, de Bolaño de hecho tenía más libros, me da miedo de que se corte la cámara, igual que pasó la otra vez. Y si alguien está viendo estos vídeos, se acordará que en aquel, el primero acababa, cuando yo enseñaba a cámara este libro, Consejo de un discípulo de Morrison, a un fanático de Joyce, la primera edición de 1986, si no recuerdo mal, de 1994, el primer libro que publicó Bolaño, su primera edición, que no es de sus mejores libros, es una curiosidad, y no salió en cámara, y creo que se había grabado, pero no, este, La pista de hielo, la primera edición de 1993, cuando ganó un premio de novela, Alcalá de Henares, que luego ha sido reeditado, no es de sus mejores novelas, pero ya empieza un poco a hablar, de los poetas en México, sale la calle Bucareli, que es muy famosa, en los directivos salvajes, y la primera página, empieza ya a hablar, de la calle Bucareli, lo vi por primera vez, en la calle Bucareli, en México, es decir, en la adolescencia, en la zona borrosa y vacilante, que pertenecía a los poetas de hierro, una noche cargada de niebla, que obligaba a los coches, a circular con lentitud, y que disponía a los andantes, a comentar, con descocijada extrañeza, el fenómeno brumoso, tan usual, en aquellas noches mexicanas, esto es ya, preludio de lo que iban a ser, los detectives salvajes, y por qué he hablado de esto aquí, pues no sé, no venía a cuento realmente, pero me dio rabia, que no saliera en el vídeo de, de Bolaño, o esta, que yo mostraré a esta novela en cámara, y lo he puesto aquí, por si alguien sigue estos vídeos, y tiene algún interés, sería una especie de sorpresa, o de bonus track, si fuera un disco, bueno, pues hasta aquí este vídeo, y espero veros en el siguiente, hasta luego, y bueno, una cosa que voy a hacer, que no suelo hacer, si me queréis comentar, cuál es vuestro canon de García Márquez, qué libros preferís, o qué no preferís, por favor, me dejáis un comentario abajo, y ya empieza a aparecer, un booktuber de verdad, venga, hasta luego,